El pasaje portal ese que se encuentra frente al hospital de San Antonio fue el escenario de un hecho que de milagro no tuvo ni víctimas fatales ni heridos, aunque sí graves daños. Todo ocurrió pasadas las 15 horas de este jueves, cuando un camión repartidor de bebidas se retrocedía para estacionarse, pero su marcha atrás se terminó impactando un poste que se fracturó y cayó sobre la calle, impactando además un vehículo particular y cayendo los cables sobre un segundo auto, donde su conductor fue a buscar algo a su vehículo y justo cuando ingresó, cayeron los cables sobre el móvil. Una situación que se generó a metros de un establecimiento educacional y otros tantos del nosocomio local, en una calle que es altamente transitada por personas y vehículos, pero que por suerte en ese momento nadie circuló por ese lugar. Quien sí sufrió con estos daños fue la propietaria del móvil siniestrado, se trata de la señora Viviana Mondaca, quien estaba trabajando en la empresa de seguridad del hospital Claudio Vicuña de San Antonio, cuando fue notificada de la situación que dejó con diversos daños a su vehículo. Estaba en mi hora de colación y me avisan que el camión de la Coca-Cola botó un poste y le dije que eso lo tenía que ver mi supervisora. Me dijo, no, me dijeron si es tu auto. Ahí vine rapidito para acá y me di cuenta que es el vehículo. El móvil fue impactado en su parte trasera, donde se aprecia un sillón de bebé, y es que Viviana traslada a su hijo, el que por suerte no se encontraba al interior del móvil. Me sirve por los traslados de los niños, que yo voy a dejar a mi hijo a Cerro Alegre y después lo paso a buscar cuando termino de trabajar. ¿Y ahora te quedas sin vehículos? Sin vehículos, claro. Es complicado igual, por el tema de los niños más que nada. Al lugar llegó el personal de carabineros, quienes entrevistaron a los conductores de los vehículos involucrados, mientras que el personal del alumbrado público municipal se presentó al lugar, descartando que eran cables del tendido eléctrico, tratándose de tendido de fibra óptica, mientras que el personal de Chilquinta llegó al lugar una hora más tarde. Una emergencia que no tuvo heridos, pero sí grandes daños, principalmente para Viviana, quien asume que se quedará sin su vehículo por un tiempo, donde no sabe qué hará para trasladar a su hijo y llegar a su trabajo sin contratiempos.